El rey Carlos III de Inglaterra sale del hospital tras haber sido operado de un agrandamiento de la próstata. El monarca de 75 años abandonó así este lunes el hospital londinense donde estaba ingresado desde el pasado viernes. Según los medios británicos, el Palacio de Buckingham prevé que Carlos III no participe en actividades oficiales durante alrededor de un mes para poder completar la recuperación. Apenas unas horas antes había abandonado ese mismo centro de London Clinic la nuera del rey Catalina, princesa de Gales, quien fue sometida hace casi dos semanas a una cirugía abdominal de la que apenas se han dado detalles.